La presidenta del barrio El Bosque de Fortúl en su intervención dijo que son 45 familias que se beneficiarían con este proyecto. Llevan 25 años viviendo allí, solo con promesas en campaña de su legalización. La presidenta del barrio El Bosque en el municipio de Fortúl expuso ante los diputados del departamento de Arauca los motivos por qué es fundamental la donación de este terreno a la comunidad. Sí, pues aquí como lo expuse ante los señores diputados, pues ya como que suplicando que esto pase a feliz término porque son 25 años de estar nosotros ahí ilegales porque si no tenemos una escritura estamos ilegales. Ya todas nuestras casas son de material, tenemos todos los servicios, luz, agua, alcantarillado, incluso pavimento, pero le falta lo más importante que es las escrituras porque sin eso no estamos en nada porque cualquier ayuda, cualquier cosa que vaya a venir del gobierno nacional, departamental, municipal, no podemos porque no tenemos una escritura pública. Damaris León, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Bosque en Fortúl, dijo que son aproximadamente unas 45 familias las que viven allí. 45 familias hay en ese barrio, familias víctimas, desplazados, población vulnerable, bueno y pues realmente estamos, le damos las gracias al señor gobernador que está en toda la disposición de llevar a feliz término esto y pues al alcalde de Fortúl, Javier Cabrera, que es una persona pues como con mucho sentido de pertenencia y está dispuesto a colaborarnos y a llevar esto hombro a hombro con la comunidad para que llegue a feliz término. La líder comunal manifestó que este barrio tiene muchas dificultades, pero por la falta de las escrituras no pueden acceder a las ayudas del gobierno nacional. Disculptades, muchas, porque lo que les estoy diciendo, o sea, nosotros vamos a acceder a una ayuda, por ser víctimas tenemos muchas ayudas, pero nos las están negando por no tener escrituras públicas. Por último, le agradeció a los diputados del departamento de Arauca por darle el apoyo en este primer debate al proyecto. Pues agradecerle a la asamblea departamental porque sí, en primer debate fue aprobado por todos, entonces agradecerles, agradecerles, bueno hay algunos diputados que distingo, entonces que muchas gracias pues a ellos por ese apoyo y ese respaldo que hoy nos están dando. El proyecto de la donación del terreno del barrio El Bosque en Fortul continuará su segundo debate en los próximos días.